Buenos días, en la unidad porcícola de aquí de El Sena, nosotros nos encargamos precisamente de hacer la supervisión de los animales diariamente, por la mañana los supervisamos, miramos el comportamiento y procedemos a hacer el protocolo que tenemos nosotros para manejar la unidad porcícola. Nosotros aquí en el eje cafetero, en la zona del departamento del Quindío, hay muchos porcicultores donde están precisamente buscando una fuente de ingreso adicional con estas especies menores, donde verdaderamente manejándolo con un buen confort, con un buen trato, con un buen manejo, los animales nos van a desarrollar un buen potencial genético para obtener unos buenos resultados, que es lo que siempre aspiramos todos los porcicultores o de cada una de las unidades, obtener unos buenos resultados. El protocolo nosotros que manejamos aquí por la mañana se revisan los animales, procedemos nosotros a darles la alimentación. Aquí manejamos para las cerdas que están en gestación, se les da un kilito de concentrado por la mañana y se les da un kilo de concentrado por la tarde. Las hembras que ya están, digamos, en lactancia, que están recién paridas, se les aumenta la ración, se les aumentan a cuatro kilos por la mañana y cuatro kilos por la tarde. Técnicamente se dice que se les da lo básico a la cerda, más 500 gramos por lechón. Entonces, lo otro es que manejamos la alimentación gradual, porque si una hembra me va a quedar a mi 15, 16 lechones, el volumen de concentrado que hay que darle en la primera dieta sería bastante. Entonces, se les fracciona la alimentación en dos o tres alimentaciones. Ya después de que procedemos nosotros a hacerla, de alimentar las cerdas, procedemos a recoger lo que son las heces o la porquinaza. Aquí manejamos prácticamente todo, lo manejamos en seco, con el objetivo precisamente de ahorrar el agua por el problema que tenemos ahora precisamente ambiental. Ser mucho más eficientes, gastar menos agua, gastar menos agua y ser más eficientes con el medio ambiente y para no ocasionar problemas más adelante, digamos, en los sitios donde van a caer todas estas aguas. Aquí las cerdas nosotros no las bañamos, únicamente se les hace el manejo rutinario diario de recogerlas y todas esas heces las llevamos a donde, las llevamos, una parte va para el biodigestor y otra parte va para la compostera, un sitio específico que tenemos ahora precisamente. Porque esto es materia prima precisamente para qué, para que nos funcione a nosotros lo que es la parte de las lechoneras donde las cerdas van a criar, van a criar y los lechones salen de una temperatura interna de 38 grados y van a salir a una temperatura externa de 7, 12 grados y si es en la noche pues está peor todavía. Entonces las lechoneras van a tener el calentador del biodigestor precisamente donde los marranitos después de que ellos mamen van a buscar un ambiente cómodo y confortable donde ellos van a estar precisamente descansando y donde ahí ellos salen únicamente salen a donde la mama a chupar la lechita y vuelven así sucesivamente, periódicamente, mantenidos permanentemente. Como dice el dicho, el marrano descansando y el patrón ganando. Observamos las cerdas. Aquí por decir algo nosotros, yo manejo estas jaulas que hay aquí son de las hembras que están vacías, de las hembras que están vacías. Estas que están acá son jaulas donde están las hembras ya preñadas donde vamos a hacer unos seguimientos precisamente si quedaron o no quedaron. Yo tengo un tablero que me va a servir a mí de soporte y de guía precisamente para eso. La cerda que me coge el marrano, que sea esta que es la primera, entonces yo apunto a la fecha de monta. Le cuento los 21 días y ya le pongo como dice en el tablero, fecha de monta, reproductor y la fecha de revisión. Entonces ya cuando viene el operario o cae un fin de semana que están los estudiantes, ellos van a leer y van a ver la fecha, cuál cerda hay que pasársela al macho, si quedó o no quedó. Entonces ellos miran precisamente, van a valorar la cerda, qué comportamiento tiene, porque la cerda muestra unas características cuando está en celo. Por decir algo, la cerda se pone muy inquieta, gruñe, hay veces que no comen, pero aquí por lo general la dieta toda se la comen, pero el comportamiento, ellas las cerdas se echan, mira uno, va botando flujo, entonces como uno la ve que está en calor, entonces ya uno primero que todo, ¿qué hace? Entonces procedemos a sacar el macho para que él precisamente haga el recorrido por todas las jaulas. El reproductor sale y las empieza a olfatear y las cerdas pues se van estimulando y todas montan aquí como una especie de concierto, pues gruñendo, esto y lo otro. Entonces detecta uno la cerda que está en calor, entonces ya procedemos a sacar la hembra. Ahora, el macho es muy bueno ponerlo, que dé unas vuelticas aquí, porque él va a marcar su territorio, donde él va a estar, donde él va a manejar, donde él no se va a sentir como incómodo o achantado, digámoslo en la jerga popular. Entonces ya el macho llega, marca su territorio, hace sus necesidades, saca la hembra y la hembra está en calor. Cuando la hembra está en el punto ideal o en el punto gel, la cerda usted la saca y se le queda quietecita al macho. Cuando se le queda quietecita al macho, el macho la coge en cualquier parte de este sitio, de las jaulas. Yo aquí tengo un pasillo ideal para que las montas me queden perfectas. Yo tengo allí una puerta giratoria, donde mando la cerda adelante, cierro la puerta y entonces el marrano viene detrás. Como la cerda no tiene por dónde salir, entonces la cerda se queda quietecita, le ayudo para la monta y el reproductor hace su trabajo, se sube y nosotros utilizamos unos guantes de manga larga precisamente para ayudar, para que haga una buena monta y una buena penetración. Cuando el macho está con la cerda, nosotros le colaboramos precisamente porque la monta debe de durar más o menos de 5 a 7 minutos para que haya un buen servicio y para que haya una buena monta y una buena fecundación. Entonces, el marrano sirve la hembra, yo la tengo, le colaboro, le contabilizamos el servicio y ahí mismo también lo apuntamos, la duración del servicio. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo, pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Emopar B12, el fin de las ramillas, la huequera y la renguera. Emopar B12 contiene agujas desechables para evitar la transmisión de enfermedades. Neomil, solución concentrada de las vitaminas del complejo B, antianémico y reconstituyente para bovinos, equinos y porcinos. Encuentra estos productos en tu apropiocaria de confianza. Motomart SA, distribuidor exclusivo para Colombia, de Tractor Escubota. El tractor japonés que ama la tierra. Contáctenos. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Antifúngico de primera elección para animales de producción. Teoconazol SFC. Tratamiento contra hermatofitosis. Un producto de laboratorios SFC. Nutrafor EQ y sus caballos más sanos con un solo producto a menos costo. Línea de implementos para enificación y enolaje y de agro. Mecanización en nuestros campos. Cantinas para leche de Plusagro. Económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados. Decto Plus Onix. Doramectina el 3.5%. Control de noche por 90 días. Un producto Biostar Pharmaceutical. Más carne, más joven y de mayor calidad con Blonde Aquitán de Criadero Vista Hermosa. En Fúquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas, camino al cielo. Un descanso del otro mundo. Las mejores ganaderías de carne, leche y doble propósito de Colombia están en revistageneticabobina.com Publicación especializada en reproducción genética y biotecnología. Recuerde, revistageneticabobina.com Aquí, estas son las jaulas parideras que nosotros tenemos precisamente, como su nombre lo dice, para que las cerdas tengan su parto. Tienen unas características muy diferentes a estas jaulas de gestación. Donde aquí van a estar más confortables, vamos a evitar problemas de mortalidad, porque vemos que tienen unas astas precisamente para que la marrana estripe los lechones en el momento del parto y durante la lactancia. Aquí, la lactancia que nosotros manejamos aquí en esta unidad es a los 21 días. Entonces, la cerda la metemos acá con 10 días de anticipación. También le hacemos una desparasitación a la cerda antes del parto. Entonces, cuando la cerda ya está muy próxima para el parto, nosotros le estamos haciendo un seguimiento para estar atentos, para atender el parto. Si la fecha, por decir algo, es hoy que estamos a 14 de septiembre, entonces yo llego, la cerda le doy la comida, le hago la valoración, cuando está reposada le hago la valoración de las glándulas mamarias, cuando les aprieto las glándulas mamarias y me bota el chorro de leche generalizado, es porque está en las horas de empezar a parir. Entonces, yo hago el alistamiento. Traemos el descolillador, traemos el yodo, el hilo para amarrar, traemos la báscula precisamente para pesar lechones, para sacar promedio de lechones al nacer. Y el descolillador. Entonces, cuando empieza ya la cerda, el proceso de parto, entonces abrimos esta reja, abrimos esta reja para poder atender y recibir los lechones. También tenemos un balde con viruta, porque la viruta es excelente para limpiar la tela con la que viene protegida el lechón y para limpiarle las mucosas. Entonces, lo limpiamos bien. Hay veces que entre lechón y lechón se demoran 5 o 10 minuticos, como hay veces que se vienen seguiditos. O hay veces que tenemos un tiempo muy largo, que ya pasa de media hora a una hora, que entonces ya miramos a ver qué le está pasando a la cerda. Porque después tú puedes tener un parto ya distósico, que hay que ayudarle. Entonces ya llamamos al veterinario encargado de cabecera a ver qué nos recomienda él o si es necesariamente la asistencia de él para ver cómo vamos a trabajar. No uno llega a trabajar por trabajar, hacer las cosas, no. Todo tiene un proceso y un protocolo para hacerlo. Cuando esta cerda, digamos, está en el proceso de parto, hay veces que llamamos a los estudiantes, yo lo hago porque me gusta que los muchachos aprendan. Nosotros somos conformadores precisamente para que los muchachos vean, interactúen y se unten directamente con esto. Entonces yo los llamo y les digo, vea, hay una cerda que está en proceso de parto, que se me vengan unos cuantos, no todos porque la cerda ya se me va a estresar. Entonces ellos van a aprender, o sea, lo que ya les han enseñado en el salón, ya lo van a vivir aquí directamente, en sitios, aquí en el sitio, manipulando los animales, precisamente con la coordinación mía o del operario que está aquí en el momento. Entonces vamos a hacer el protocolo paso por paso para que el estudiante y el aprendiz aprendan a hacer las cosas bien hechas. Entonces nació el primer lechón, lo cogemos, le limpiamos las mucosidades con la viruta, que es excelente, ya lo cogemos, desconellamos precisamente los lechones, porque si no se hace esa práctica, ¿qué va a pasar? que los lechones entre ellos se van a poner a pelear. Se pueden pelear, entonces se van a rayar las caras y se pueden presentar miasis o gusaneras. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Neomil, solución concentrada de vitaminas del complejo B, mayor acción con menor dosificación. Neomil, antianémico y reconstituyente. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva, reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Motomart S.A. Distribuidor exclusivo para Colombia de Tractor Escubota. El tractor japonés que ama la tierra. Contáctenos. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques. Industria nacional de nivel mundial. Antifúngico de primera elección para animales de producción. Teoconazol SFC. Tratamiento contra hermatofitosis. Un producto de laboratorios SFC. Nutrafor EQ y sus caballos más sanos con un solo producto a menos costo. Línea de implementos para enificación y enolaje y de agro. Mecanización en nuestros campos. Cantinas para leche de Plusagro. Económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados. Decto Plus Onix. Doramectina el 3.5%. Control de noche por 90 días. Un producto Biostar Pharmaceutical. Más carne, más joven y de mayor calidad con Blondia Quitan de Criadero Vista Hermosa. En Fúquene, Cundinamarca encuentras el Camino al Cielo. Cabañas totalmente amobladas con piscinas personales climatizadas para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo. Un descanso del otro mundo. Revista Agricultura de las Américas. Más de 55 años de circulación con todos los temas. La más completa y actualizada información del sector agropecuario para el productor rural y la gente del agro. Conozca los avances de la agricultura inteligente y sostenible, la ganadería regenerativa, el bienestar animal, las noticias de la política rural, la agroindustria y los emprendimientos agropecuarios. Revista Agricultura de las Américas. Encuéntrenos en www.agricultura.com. y síguenos con arroba revista agricultura. Director Fabio Romero Martínez. Bueno, aquí en la unidad por psicola como en todas las unidades, nosotros somos conformadores con los aprendices y estudiantes del SENA. No solamente para los estudiantes del SENA, sino para los distintos colegios y universidades que estén interesados a visitarnos en estas unidades. Nosotros aquí precisamente recibimos grupos donde le vamos a dar precisamente la fortaleza de cada una de las unidades que nosotros manejamos. Aquí en la unidad por psicola vienen alumnos de los colegios de décimo, precisamente para que los jóvenes hoy en día, que hay veces que están terminando y no saben qué carrera tomar, darles un apoyo y abrir los ojos para que visiten al SENA y regresen al SENA y continúen con sus estudios para que más adelante tengan un futuro para ellos trabajar. Nosotros aquí, el lema del SENA es aprender haciendo, donde aquí precisamente los estudiantes van a interactuar directamente con las unidades, donde ellos van a aprender a manejar y a solucionar problemas que se presentan en cada una de las unidades. En esta unidad que nosotros tenemos aquí es altamente eficiente. ¿Por qué? Porque en una pequeña área tenemos una gran población, tenemos 40 porcinos. El inventario de esta unidad son 16 hembras y 4 machos. Si lo manejáramos nosotros, tradicionalmente no cabrían los animales y se presentarían muchos problemas precisamente de manejo. ¿Por qué? Porque no podríamos manejar hembras gestantes y hembras que están vacías, juntos con los machos. Donde nosotros aquí precisamente vemos que el área que ocupa cada una de estas cerdas es más o menos, manejamos 40 centímetros de ancho por 2,20 de largo. Y tradicionalmente se manejaban áreas grandes donde verdaderamente el manejo era muy dispendioso para hacerlo. Y el daño que ocasionaban los animales sueltos era el tremendo precisamente porque ocasionan mucha erosión en los cultivos, en el área donde ellos están precisamente de pastoreo. Aquí nosotros les mostramos la eficiencia precisamente donde un pequeño productor puede tener unas 4 o 5 cerdas en un espacio improductivo que lo pueda condicionar con materiales de la misma zona para que no les salga tan costoso y ser altamente deficiente o igualmente deficiente como nosotros tenemos acá. Uno en su propia área, en su propia finca puede montar su propia tecnología. No vamos a inculcarle que hagan unos costos demasiado altos precisamente donde el pequeño propietario va a quedar endeudado para empezar a producir, sino vamos a enseñarles precisamente en las áreas que él tiene cómo la adecuamos para que ellos puedan producir eficientemente y puedan vivir de la porcicultura donde el tiempo que le quita a uno de estos animales los porcinos y las hembras de cría son más bien pocos donde el pequeño productor va a dedicar gran parte del día a otras actividades que le va a hacer mucho más lucrativas y va a obtener varios ingresos adicionales donde él va a ver precisamente que una cerda bien manejada consiguiendo precisamente un pie de cría bien bueno con un potencial genético ideal y dándole una buena alimentación vamos a obtener buenos resultados lo importante es que manejando con buenos pies de cría darle una buena alimentación para ser más eficientes si vamos a manejar una alimentación como las lavazas subproductos los animales no nos van a responder como unas dietas bien balanceadas que eso es lo que uno busca sacar marranos más rápidos en menor tiempo y que den buena conversión buenos días mi nombre es Santiago estoy aprendiz del centro agroindustrial regional Quindío el cual curso quinto trimestre acá primero que todo va a hacerle la invitación a todos los jóvenes de acá del país de la regional que se vinculen el mundo del campo es algo que nos fortalece mucho y nos da experiencias día a día nosotros acá pues comenzamos con un programa que se llama Sena Empresa el cual ingresamos desde el principio de nuestra formación acá adquirimos mucho conocimiento para llegar a la vida real que obtenemos ya en la empresa o en nuestro propio en nuestra propia finca donde vamos a aprender mucho de ello comenzamos con con este programa el cual nos adquiere muy buenos beneficios al tener un buen rendimiento académico en este programa pase ya a lo que se llama apoyo de sostenimiento el cual me ha brindado una experiencia muy buena y muy enriquecedora para nosotros tener un apoyo económico y un apoyo de conocimiento acá en esta área vivimos nosotros el día a día todo lo que en mi área es porcicultura aquí nosotros aprendemos desde la gestación de la cerda aprendemos a llevar registros aprendemos a realizar las montas atender todo todo lo que requiera acá los animales en el momento ya he estado en mi momento de aprendizaje ya llevo la labor de los fines de semana atender esta área me he especializado mucho hasta el punto en que ya puedo atender solo acá este sistema de cerdos que hay acá bueno y día tras día vemos que todas las empresas van innovando acá en el cenagro industrial nosotros aplicamos estas nuevas técnicas para que se realice una mejor labor una mejor tecnificación y tengamos día tras día una mejor producción una mejor alimentación la cual nos conlleva a tener unas buenas certificaciones pecuarias y adquirir entrar a unos mercados exitosos los cuales cumplan con toda la sanidad y la inocuidad adecuada para que este tenga un funcionamiento excelente día tras día como les digo vamos innovando vamos certificándonos y vamos que todo vamos haciendo que todo esto valga la pena y la invitación es que nos motivemos que el mundo del campo siempre siempre nos va a dejar un lado bueno nos va a dar rentabilidad y aparte de eso es un mundo muy hermoso muy bonito al que le gusta lo invito a que lo haga con amor a que se motive porque esto es el futuro si nosotros aplicamos unas buenas certificaciones y mantenemos bien nuestros animales nosotros vamos a conllevar a un mercado internacional o nacional que pueda ser adecuado y suplar las necesidades alimentarias de cualquier hogar por otra parte en mi proyecto de vida vengo de un relevo generacional el cual mi abuelo dejó una tierra la cual en mi conocimiento y con toda la tecnificación que he implementado acá en mi centro de formación voy a aplicar estas técnicas para tener una mejor calidad de vida y que mi campo se vea reflejado en estas situaciones la invitación es para todo el mundo y que sepa que el campo es vida y el campo es lo que nos ejerce hacia el futuro bueno amigos hasta el siguiente vimos hoy un programa bien importante bien interesante de porcicultura de la cadena porcícola a pequeña escala pero a pequeña escala académica donde usted puede acceder a los conocimientos importantes para montar su propia empresa o para ser funcionario de una empresa especializada cuál es el objetivo final que la gente tenga acceso a todos estos recursos el estado destina muchísima plata que es parte de ustedes también amigos trabajadores el sena recibe aportes para fiscales que pagamos las empresas para que haya formación especializada en mano de obra y también en formación para el trabajo pero lo más interesante es que de cada estudiante que salga acá es un posible microempresario que el sena también tiene un fondo que le ayuda a gestionar y a montar esa idea loca que le resultó de este estudio y convertirse en una empresa en este país entonces las tenemos todas las tenemos todas ahí disponibles para todos ustedes entonces la cita es mañana bien tempranito 4.05 de la mañana hora colombiana 2.05 de la mañana